Vamos a conversar en este momento con el señor Walter Albán, ex defensor del pueblo, también ex ministro del interior. ¿Qué tal, doctor Albán? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. A usted, gracias por atendernos. Bueno, para comentar lo que ha ocurrido el día de ayer con esta presentación anunciada por parte del presidente de la República, el Ejecutivo en general, y una evaluación de los primeros 100 días de gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Cuál considera usted que han sido los principales puntos a destacar? Algunos señalan que no han habido muchos. En realidad, las palabras de, por ejemplo, la titular del Congreso, la señora Alba, iba en ese sentido. ¿Usted cómo lo ha visto? Bueno, yo creo que definitivamente si algo nos preocupa ahora a peruanos y peruanas de buena voluntad es el clima de inestabilidad política en el que nos encontramos. Y lamentablemente este clima ha sido, de alguna manera, alimentado por una actuación bastante, digamos, poco constructiva del Congreso de la República, pero lamentablemente también por errores, creo yo, que directamente involucran al propio presidente Castillo. ¿Alguno de esos principales errores, cuáles podrían ser según su evaluación, por ejemplo? Bueno, yo creo que desde un primer momento haber nombrado un gabinete bajo el comando en ese momento del señor Bellido, Guido Bellido, creo que era una persona que no tenía nada que lo calificara para generar algún tipo de puente, algún tipo de entendimiento con otros sectores, que es lo que siempre se le ha reclamado al presidente Castillo. Él debe recordar que ahora es presidente de todos los peruanos y que en esa situación tampoco puede pensar de que las cosas que originalmente pudo tener en mente respecto a lo que tendría que plantearle al país tendría que ser necesariamente, digamos, ejecutado por su gobierno porque requiere construir los consensos suficientes. Hay cuestiones que no pueden, creo yo, estar en discusión respecto a los cambios que el país necesita. Y muchos critican precisamente esa actitud en el presidente orientados, por ejemplo, a la demora en tomar algunas decisiones que se deben tomar en el momento en que suceden las cosas. El caso actual incluso que involucra al propio ministro de Defensa, el señor Ayala, es uno de ellos, ¿no? Todavía no hay una decisión tomada respecto a esta situación que lo involucra y que tiene relación con los acentos en las Fuerzas Armadas. El caso del señor Barranzuela, que finalmente se apartó del gabinete, no por una cuestión o una decisión del Ejecutivo, sino más bien por este escándalo de una reunión en plena situación de pandemia. El caso del señor Maraví. ¿Considera usted que hay, sí, una demora en la toma de decisiones y esto también abona a las críticas y a este clima de desabilidad? Yo creo que esa es probablemente en este momento la crítica más consistente que se puede hacer, ¿no? Esa incapacidad para definir las cosas como corresponde a tiempo oportunamente y corregir, porque errores los puede cometer cualquiera, pero de lo que se trata es que esto se enmiende y no tengamos que pasar por todo un trance difícil. Yo, por ejemplo, creo que esta situación opaca algunas cuestiones que ciertamente hay que reconocer de estos 100 días de gestión. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, lo que toca a la cuestión de las vacunas y, o sea, el problema de la salud, ¿no es cierto? Creo que no solamente no se bajó el ritmo, que era algo que algunos podrían haber estado esperando que ocurra, sino que este se ha incrementado y lo que se está haciendo para contener los problemas de la pandemia, hasta el momento me parece que con todas las limitaciones que tenemos en el país, es un logro que hay que reconocer y que tiene mucho con los equipos que están en el sector salud y el propio ministro. ¿Algún otro logro más que usted evalúe, por ejemplo? Porque el tema de las vacunaciones es un proceso que está encaminado. Obviamente sí, se inició con el señor Rajasti, ha proseguido en muy buenos términos, hay que reconocerlo. Bueno, nadie puede negar, por ejemplo, que la cuestión económica que es tan delicada y que nos genera tanta inquietud en este momento y que habría que atender con prioridad y con medidas consistentes, por lo menos no ha derivado en un problema mayor, ¿no es cierto? Todavía tenemos un reto, pero me da la impresión que la gestión de una persona como Pedro Franklin, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, la decisión de haber mantenido a la cabeza del Banco Central de Reserva, el doctor Velarde, es, por ejemplo, una señal de puentes, ¿no?, de confianzas. El haber nombrado personas totalmente calificadas para lo que ocurre también en el directorio del Banco Central respecto de los representantes del Ejecutivo. Esto ha ayudado a crear un clima que, como sabemos, marca cierto... Por lo menos crea condiciones optimistas para un crecimiento económico en el país. Pero ahí retornamos nuevamente a este tema. También, claro, obviamente la permanencia de algunas figuras, como la que usted ha mencionado, generan cierta tranquilidad en algunos sectores, inversionistas sobre todo, y evidentemente esto impacta en la población. También está la contraparte, ¿no?, las propias palabras del presidente en algunas situaciones, como, por ejemplo, el tema de la nacionalización, del tema energético, conceptos que finalmente han tenido que ser aclarados precisamente por el señor Pedro Franque y otros ministros más. O sea, digámoslo, si bien es cierto, se pueden decir que hay algunas señales que generan tranquilidad, las palabras del propio presidente en algunos sentidos, en algunas ocasiones, abonan también a generar esta desconfianza, probablemente. Así es, Jorge. Lo que decíamos en un inicio, pues, o sea, han habido errores, y esos errores han tardado en corregirse, o en algunos casos todavía no se corrigen. Entonces, esta indefinición... O sea, a la larga el presidente llega a tomar una decisión acertada, pero demora demasiado tiempo en poderla procesar. ¿Usted considera que estos errores dan como para, como en algunas ocasiones de un tiempo esta parte se pone sobre la mesa una vacancia presidencial? Se ha hablado mucho de este tema, ¿no? Hasta hace más de cinco años probablemente esto era algo que no se veía en el panorama, en el radar. Sin embargo, de un tiempo esta parte, cada vez que sucede algo en particular, en los últimos años, un presidente, sea Pedro Pablo Kuczynski, haya sido el propio señor Sagasti, ahora el presidente Pedro Castillo, se pone sobre el tapete el tema de la vacancia. ¿Los errores que usted señala, que ha resumido en algunos casos, dan para esto? ¿Para una situación de esta naturaleza extrema? De ninguna manera. Creo que ahí estamos hablando de una cuestión ya mayor, que por supuesto está contemplada en la Constitución, pero bajo determinados supuestos y procedimientos. Lo que ocurre es que tenemos los antecedentes que usted ha señalado, el que habría que agregar, el del propio expresidente Vizcarra, que fue vacado en medio de una enorme discusión en el país. Pero por eso dije al inicio que el gran problema que hoy día tenemos que afrontar en el Perú es esta inestabilidad política, y creo que no podemos estar jugando a incrementarla. Yo pienso que en la medida que el presidente, por ejemplo, ha tomado la decisión acertada de poner a una persona de la calidad de Mirta Vázquez en la presidencia del Consejo de Ministros, nos da la posibilidad, la perspectiva de que esto pueda ir poco a poco mejorando. Y creo que ahora hay situaciones como las que también se han señalado, que reclaman decisiones del presidente, porque eso es lo que le dará consistencia al gabinete Vázquez en este momento. Muchos destacan la figura de Mirta Vázquez, pero a propósito de esta situación que se ha presentado con el señor Ayala, ministro de Defensa, pues también de alguna manera no se refuerza esta figura por parte del propio presidente. La señora Vázquez, recordemos el caso de Barranzuela, fue muy categórica al momento de finalmente sentar posición con la permanencia de Barranzuela en el Ministerio del Interior. En este caso, Ayala, si bien es cierto, hace unos días, según lo que informó el propio todavía ministro de Defensa, presentó su carta de renuncia, su puesto a disposición de consideración del presidente, pues no ha habido ninguna decisión tomada y, de hecho, incluso la presencia de Mirta Vázquez ayer en Ayacucho ha sido muy comentada. O sea, digamos que no se le están dando, considera usted, todos los mecanismos de respaldo a la propia jefa del gabinete. Es lo que se puede apreciar, es decir, una vez más la demora en tomar decisiones genera la inquietud de que de pronto esto pudiera provocar una crisis de gabinete si es que renunciara a la primera ministra y eso así creo que sería una situación políticamente muy difícil de remontar para el señor presidente Castillo porque ninguna persona seria, ninguna persona con capacidad, desde izquierda, pero que pueda plantear, como dije antes, los puentes, los entendimientos, los consensos, pudiera aceptar el encargo tan delicado de una presidencia del Consejo de Ministros si se produjera una crisis con el gabinete de la primera ministra Vázquez precisamente porque el presidente quisiera mantener su error. Creo que hay cosas que tienen que ser apreciadas en su exacta dimensión. Hay situaciones que si se producen dan pie a la responsabilidad política. Y esto es lo que primero se reclama en este momento en el caso del ministro de Defensa. Lo que se ha producido es algo que no debió ocurrir, ya ocurrió, hay un responsable político, bueno, hay que permitir entonces que los mecanismos de la democracia funcionen. Ahora, aquí también tiene una tarea mucho más concentrada en el Congreso, en lugar de hablar de vacancias, deberían concentrarse también en, de alguna forma, contribuir a que se vaya mejorando este gabinete para definir situaciones que están puestas en cuestión. De hecho, el Congreso y la Constitución plantea, contempla los mecanismos que usted señala, el control que realiza el legislativo es importante. Ya hay una interpelación que tenemos entendido en las próximas horas, se va a dar cuenta ante el pleno, ante el Congreso propiamente, y también hay otros mecanismos más, como la censura, en fin. Muchísimas gracias, señor Abad, por haber estado con nosotros. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias a usted, Jorge. Un abrazo, que tenga buen día. Walter Albán, exdefensor del pueblo.